¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal Estamos en el mapa de frontera Y amigos y amigas, como bien habéis visto en el título del vídeo Hoy vamos a jugar y vamos a hablar sobre las ametralladoras ligeras de Rainbow Six Que a día de hoy hay unas cuantas, tengo que decir Yo voy a decir las que más me gustan, las que más utilizo Y las que yo creo que más están rotas bajo mi punto de vista Pero lo más importante es que ya sabemos todos Que las ametralladoras ligeras, todas en general a día de hoy Están muy pero que muy OP, Rainbow Six Se llevan así muchísimo tiempo Lo que pasa es que en esta temporada de Mobile Pues bueno, la gente se ha dado cuenta de las rotas que están Y claro Ubisoft ya ha dicho de manera oficial Que las ametralladoras ligeras, todas las ametralladoras ligeras Ya han dicho de que van a recibir un nerfeo Para esta temporada 3 Es decir, no para esta temporada Vector Clear Para la siguiente temporada Para la siguiente operación De Vector Clear En este caso se viene Ojo, ojo aquí abajo No quiero que nos pillen Bueno, ese señor, ese es Vale Lo traigo con esta aquí detrás No quiero que nos den un susto la verdad Ok Vale Ay que pena tío, me lo cargaba tío Bueno ya han dicho que para la siguiente temporada de Vector Clear Porque es un cambio que, dicho por ellos mismos Un cambio bastante complicado de hacer Se viene un nerfeo general A todas las ametralladoras del juego En Rainbow Six Y esto, la verdad que es una completa horaria Lo digo Porque claro, a día de hoy Todo el mundo literalmente utiliza Como arma principal en prácticamente todos los operadores que las tienen Las ametralladoras legeras ¿No? Ya sea por su cadencia Ya sea por su daño Por, por supuesto La capacidad del cargador que tienen Y también En este caso La cantidad de miras Porque estamos hablando de que, por ejemplo En la ametralladora que he utilizado Que es la M249 Que aquí tiene menos cargador Porque la estamos utilizando con Grizzlo Que en Capitão Tiene más cargador aún Esta ametralladora Estamos hablando de que tiene la mira 2.0 de más Pero es que luego nos vamos A la ametralladora En este caso 6P41 Que hace poco hice un vídeo sobre ella Y tiene la mira 1.5 Y las dos miras 2.5 ¿No? Eso a día de hoy En una ametralladora Como digo Es una completa locura Y conforme están Las cosas con las ametralladoras Que están rotísimas Ya os digo Por el tema de la cabencia Por el tema del daño Por el tema del poco retroceso que tiene Por todo en general Que tú le tengas A una mira A una ametralladora Perdón Una mira 2.5 1.5 Es una completa barbaridad ¿No? Y la gente Pues bueno Se ha dado cuenta Esto como digo Lleva estando en el juego Pues muchísimo tiempo Y claro La gente se ha dado cuenta ahora Y se ha dado cuenta De que las ametralladoras Son muchísimo mejores Armas Que cualquier otra ¿No? Principalmente A mí me gusta más La 6P41 Porque no es un cargador Porque no es un cargador Está el mozo Está el mozo por aquí cerca A ver si se la puedo Ah Está uno de vida Pues no creo que Que me puse No creo que me puse El pavo Si está uno de vida No creo que me puse Bueno Todo es lo que os digo ¿No? Y ojo A ver si sale De nuevo Y se la puedo pegar No estaría mal Uh Ha salido por abajo Que perro Que perro Ha salido por abajo Bala Vamos a ver si podemos Levantar esto Tío El pavo No sale Ok Tengo unos 12 balas Ok Bala Vamos a ver si me piqué Este bandit Este está muy tocado Estoy jodido Me voy a tirar de hecho No me quiero complicar Tenemos un 3 para 4 A ver si nos la podemos hacer Bala Muerto Se llegó Uh No tengo granadas Es feo O sea que está con cica Bala Vamos a contar Porque vamos a tener uno aquí Lo más seguro Vale Aunque me he cargado A Melusi ¿No? ¿Puede ser? ¿Gente? Bueno Se es bandit Vamos Y no han dejado caer El desactivador Pongo Dron Que pena Que pena tío Vamos a puxear El tío De verdad ¿Vara? Lo último lo tengo para aquí Lo que pasa es que Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Entonces claro tío Te pueden dar tanto chance A cualquier cosa Que es que Es que realmente Te puedes hacer Jugadas de todo tipo Desde 1 para 5 Desde 1 para 2 Desde 1 para 3 Porque son armas Como he dicho antes Súper completas Son armas que Te dan Absolutamente Todo ¿No? Como digo son todas Yo prefiero por supuesto Estas dos ametralladoras Que he comentado Pero por supuesto A mi está la otra ametralladora Más pequeña Que es la ametralladora La G8A1 Que tiene EQ En este caso Luego está también La ametralladora De Zofia Que no es una ametralladora Que a mi Personalmente Me guste muchísimo Pero bueno Digamos que todas Las ametralladoras Había de hoy En Rebus X Están rotísimas Yo por mi parte ¿Cuáles puedo decir Que están rotas de verdad? Las que utilizo Que son En este caso La 6P41 Y la M249 La M249 Que tiene capital Y Gridlock Y la 6P41 Que tiene en este caso Finca Y Fuce Son dos ametralladoras Que yo sinceramente Si que veo Que son las mejores Armas del juego Armas Que apuntan súper rápido Que tienen buena cabencia Que tampoco tardan En recargar muchísimo tiempo Un cargador increíble Estamos hablando De que la 6P41 Tiene 100 balas Por cargador Es una completa Y con mira 2.5 Con mira 2.5 Es que vosotros Estáis viendo Lo que se puede hacer Con una mira 2.5 Quiero decir Y súper precisa Que es el arma No se mueve nada Tiene un retroceso nulo Completamente Entonces es eso La verdad Vamos a utilizar Ahí está De IQ Es una metralladora Más pequeñita Es una metralladora Más sencillita De hecho No sabía No sabía ni que era No sabía que era metralladora No sabía que el juego Joder Tipo La resumía En una O en este caso La nombraba Mejor dicho Como una metralladora Siempre he pensado Que era un fusil de asalto Porque 51 balas Bueno tal Cargador Pero Nunca he pensado Que la nombraban Como a metralladora Pero si si Es una metralladora También Y como digo Pues esta Esta ruta Quiero decir Me habéis visto Hacer cada cosa También con este arma Increíble Vamos a llevar cuidado Con aduanas Porque en aduanas Podemos tener Un poco de fiesta Vale Tenemos Tenemos Dame un segundo Vale Por si pique al tiempo Vale Tenemos muchas balas Así que eso No está mal Ok ¿Cómo ¿Cómo está esto? Vale Tenemos Uy Me rompe el tron De una Que perro A ver esto ¿Cómo está? Tenemos gente aquí ¿Eso qué es? Eso es ¿Eso qué es? Ah Eso es un alivio Ok Bueno Por si cuela Pero Nosotros no vamos a ir de aquí No vamos a ir de aquí Vamos a jugar con el equipo Porque si no No vamos a poder hacer mucho Yo creo Porque si no Yo creo que no Vamos a poder hacer mucho Voy a jugar con la trucha Aguanta amigo Bueno Sí señor Vale Vamos a aguantar aquí Porque tenemos A la A la pava Esto por aquí Ok Ok Vamos a aguantar aquí Vale Vamos a entrar aquí ¿Vale? No estarás aquí dentro ¿No? Vale Esta es la otra Esta es la otra pared Ok Vamos a ver si me pusea No creo ¿No? Un minuto Vamos a aguantar A ver si el pavo me pusea No creo No el pavo no me pusea No el pavo no me pusea Que sí que está adentro Y hay otra Diría El sedax ha sido recuperado El sedax ha sido recuperado Estaba joderando y el pavo Que pena tío Había otra o no gente De verdad no los escuchaba Te lo juro tío Va pues le tendría No era la Libby El este Vale vale La otra estaba muerta Entonces Porque yo me estaba rayando Con la Yo me estaba rayando Fíjate No he mirado la fit Y por eso Me he rayado Podría haber puseado Punto perfectamente El tío estaba dentro Todo el rato Yo me pensaba Que estaba en la otra pared Estaba dentro de punto ¿Sabéis? Hostia pues que pena tío Que pena Me pensaba que estaba Dentro de punto Podría haber tomado Rápido punto La verdad Pero me pensaba Que la Aruni Seguía viva Sinceramente Lo digo completamente en serio Eso me pasa por no mirar la fit Pero Pero la Aruni Me pensaba que estaba viva Todavía tío Y la Aruni como si que la había visto Dentro del taller Pues digo Hostia Os voy a llevar cuidado con esta Porque a lo mejor vuelve O lo que sea A tomar la posición Pero bueno Vamos a ver que tal Ya que estamos hablando De las ametralladoras Vamos a jugar con una ametralladora Muy flojita Una ametralladora Que no creo que toquen Ni muchísimo menos Que es en este caso La ametralladora De ¿Dónde está? De Tachanka ¿Vale? Es una de las peores ametralladoras Bajo mi punto de vista Que hay dentro del juego Luego está la de maestro En defensa Que no está tan mal Prefiero otras Por supuesto Pero Esta es la peor Esta es la peor Esta es Un arma que tiene mucho daño Como bien estáis viendo aquí Pero Lo que más me toca a los cojones Es la cabencia La cabencia es súper De verdad Es nefasta Dispara súper lenta Este arma Y aunque quite mucho daño Lo malo que tiene Es que dispara tan lento Que siempre te matan antes ¿No? Porque no No llega Es como que tarda ¿No? Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver que tal Vamos a reforzar Vamos a ver si nos podemos Llevar una kill De primeras Y así lo dejamos En 4-4 La verdad Porque justo se ha ido uno Supongo que se le habrá Desconectado Que le ha llegado Cualquier cosa Y ahora volverá Pero tío Que putada Sinceramente Vamos a poner esto por aquí Perfecto Mira tenemos el escudo Que ya Nos lo ha puesto el colega aquí Ok Vale Vamos a poner otro escudo ¿Dónde lo podríamos poner? ¿Lo ponemos aquí? No estaría mal Ponerlo aquí ¿No? A lo mejor O aquí Yo creo ¿No? Sí, yo creo que aquí Es mejor ¿No? Porque por aquí ¿Puedo pushear? Sí, no Sí Sí, yo creo que aquí Para que no te Si quieres tomar esto Rápido Lo que sea No está mal del todo Y esto vamos a Vamos a poner esto por aquí Vamos a reforzar Vale Le he pegado un toro al pavo Literalmente le he dejado cojo Este arma es que de verdad Quita muchísimo Quita muchísimo Es un arma Que quita muchísima vida Por supuesto abre muchísimo Pero De verdad Es un arma que Bajo mi punto de vista Es muy flojita Es un arma muy flojita La verdad Que a mí no me gusta Que utilizo muy poco Sinceramente Y que como digo pues A mí sinceramente No me termina de convencer ¿No? Vamos a aguantar aquí A ver si nos podemos llevar a alguien Así que venga de primeras Así lanzado A tirar la piña o algo Vamos a ver si se la podemos pegar Si podemos hacer algo Porque eso es principal ¿No? Diría que eso es principal Diría que están intentando Abrir principal Bueno intentando Que tienen que romper Una barricada simplemente ¿No? A ver si se lo guarden Hostia que puta Lo de la fit A ver que me parió Por no ver La puta fit Se me ha ligado Ante esto Ah pues no Parece ser que no están Puseando esto Están puseando A zona de CCTV Ok No gente CCTV No gente CCTV Habría que llevarse Una kill Rápido Vamos a pasar ¿No? Lo del dron No Están encontrado Una bomba Defiéndanla Toda la derecha Que perro tío Me ha jodido el perro Hola El enemigo Nah Me han puseado Punto Me han puseado Fuente No podemos hacer nada Hemos muerto muy rápido Ay se complica mucho esto ¿Eh gente? Se complica mucho esto Le ha dejado injure Por cierto a la Sofía No sé si le ha rematado Del pavo Yo espero que sé Pero nada Igualmente esto Está Está jodido esto Está jodido esto Y remontarlo Fíjate No todavía no ha rematado Ay Dios mío Podríamos haber hecho cosas La verdad Pero bueno Han tomado muy rápido Fuente y tal Debería haber cogido posición ¿No? Cambiar mi posición En cuanto he matado a la Sofía Pero es que claro Estaba el Kermit ahí también ¿No? Por eso me he ido para atrás Pero bueno Pensaba que me podía cargar Al que me entrase por la ventana Pero no lo he visto Y Y me ha jodido mucho ¿No? Hostia pues esto está difícil ¿Eh? Está difícil ganar esto Porque estamos 4 para 5 Los de mi equipo Nos ayudan mucho Y esto Se ve bastante complicado ¿Eh? Se ve bastante Bastante complicado Bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Me voy a poner un maestro ¿Qué quiere ir? ¿A la misma zona? Lo que digan Pero yo me gustaría ir a la zona abajo Por cambiar Pero vaya Yo me voy a quedar en fuente ahora Me voy a Me voy a poner un maestro Vamos a cambiar un poco Para que veáis también Esta ametralladora Pues como es Pero principalmente Las ametralladoras Que están rotas Son Las que hay en ataque ¿Vale? En defensa Hay dos ametralladoras Y no están Del todo Mal Porque no están del todo mal Pero Tampoco es nada Del otro mundo ¿Vale? La etachanka Como digo Es una ametralladora Normal y corriente Tirando para mal ¿No? Y la de maestro Pues normal ¿No? Entonces Principalmente Quieren cambiar Como digo Las ametralladoras De ataque Y ese cambio Tardará en llegar Es que han dicho Que bueno Lo que he dicho Al principio del vídeo Para la tercera temporada De este año 7 Quiero decir Para la siguiente temporada De Vector Glade Bueno La verdad que Ellos mismos Han comentado Que es un cambio Que cuesta Que cuesta Meterlo dentro del juego Que Que bueno Que necesitan Que necesitan Probarlo Necesitan Testearlo Necesitan tiempo Y hasta la tercera temporada Han dicho que nada Por lo menos A lo mejor Yo sé Si Yo sé Lo deciden meter Para la segunda temporada Para esta temporada Vector Glade A mitad de temporada O algo para decidir Pero No se den muchas ilusiones Hasta la tercera temporada Vamos a tener Estas ametralladoras Como las tenemos A día de hoy Y ya está Literalmente Vale Vamos a poner Vamos a poner esto aquí Va Vamos a poner en algún sitio Me gustaría quedarme en Fuente Pero es que en Fuente No he reforzado nada Esta gente Pues Mira Por lo menos Se ha reforzado esto Ok Me ha reforzado esto Para mí Y ya está Vamos a ver Que tal Tío Hay que llevarse una kill Una kill rápida Sabéis A ver si podemos hacer algo Pero Se complica Tío Vaya mira Me he pillado La madre que me parió La madre que me parió La madre que me parió La mira que me he pillado Increíble Lo que es Esta metrallora Tarda más en recargar Es más lentilla Tiene 80 balas Aparte No sé Al final Es lo que os digo A ver Tenemos uno en la ventana Dejo aquí Bueno No Ese pago no va a entrar De momento Ese pago no va a entrar Vale ¿Cómo está esto? El paseo está limpio Tenemos gente de CCTV Bueno Eso sí Vale Eso sí De CCTV Vale Vamos a aguantar Vale Temos una persona en azul Ya entrando Ok Vamos a ver Si entra el pavo Y lo puedo matar Vamos a poner el drone A madre que me parió Porque ahora me van a pusear Aquí detrás Parece ser No le hice el prífer Bueno tío Y me mató Ese No le hice el prífer Bueno chavales Mala suerte Está plantando solo el pavo Diría Diría que literalmente Está plantando solo Porque la cefía está en fuente No sé si le estará cubriendo a alguien Pero ya está jodida Está rota Nada pues esta partida En principio A no ser que la líen mucho Yo creo que esto está hecho Está hecho lo bien hecho La verdad Es que somos cuatro chavales No podemos hacer mucho Y los del otro equipo Pues están jugando todos bien En general Sabéis Yo sinceramente No me he cargado la cefía Me la tendría que haber cargado Ojo uno para uno Pero Pero es eso ahora Ojo Estamos en el balón Ahora tú Increíble Vale Está para abajo Uy Se la defusa Se la defusa Qué inteligente tío Ay pues no Tú Qué cojones Qué mala suerte Tío Por un Estaba arriba El pavo Ok Ok Ha subido rápido El pavo se la podía oler Hostia puta De milagro Literalmente De milagro Literalmente No se la hace Qué listo el kazkan ¿Por qué poco No se la ha hecho Tío Bueno F la verdad Es lo que hay Es lo que hay Sinceramente Bueno No pasa nada Vamos a ver qué tal Con qué amistad Nos quedamos Con la de tachanka O con la de maestro Voy a quedar con la de tachanka Tío Es que la de tachanka La vio más tanqueta Sabes lo que te quiero decir Me parece incluso Más precisa La de tachanka Que la de maestro Fíjate lo que te digo Te lo digo completamente en serio Me parece más precisa Esta me trae ahora Que la de maestro Tío De verdad No lo sé No sé por qué Pero me parece De verdad Esta arma más precisa Que la de maestro Tío Bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué tal sale Vamos a ver Si podemos jugar Algo agresivo Nos podemos llevar A alguien rápido Y así podemos hacer algo Pero en principio Yo te firmo Que nos metan En esta ronda última También Yo lógicamente No me voy a dejar Pero Te firmo Que nos metan En esta ronda Y así Pues bueno Terminamos el vídeo Con un 4-2 No está mal Y ya está Vamos a poner esto aquí Perfecto Vamos allá Vamos a regresar aquí Ok Vale Vamos a regresar Perfecto Vamos a regresar Todo baño Ok Ah bueno Quieren jugar baño Ok Vamos a regresar Por lo menos esto Vale Y nada No Eh Vamos a dejarlo así Tenemos un drone aquí Uy no le he dado el drone Ahora sí Vale Bueno ok Pues nada Podríamos hacer spawn pick Incluso Aprovechamos Vamos a aprovechar Va A ver si nos podemos Llevar a alguien Archiva a alguien Por el list Y se la puedo pegar Ya va Ojo No No vi de nadie Nadie respondía Por aquí Increíble No van a me corto Todos los cojones Que locura Que puta locura Ninguno ha respawnado Por el tanque Has respawnado Todo por aquí Que loco Que puto loco Bueno Ok Vale Tenemos al back Aquí en principal Juego a doanas Aunque creo que El pago con este pixel Me ve el antes Que yo Vale Vale Bueno pues nada Parece ser que están Puseando arriba Tengo gente No donas Bueno Vamos a arriba Todo eso Increíble Hermano A que salió arriba Vaya barbaridad ¿Puedes entrar Por favor Gracias La que se está Lidando arriba Increíblemente Que locura Hoja tocado Muerta ya Otra trampilla Oh Me ha puxado ya El pavo Está en baño ¿No? ¿O cómo? Ah Y la otra trampilla Se ha ido por la otra trampilla Ok Pues esto lo vamos a ganar Chavales La madre que me parió Ojo Bueno Espera tía Ahora el café Tú Vamos amigo Confío Shadow Confío Vea va Bueno Confiamos en el Orich Para hacer contra Gafetio Es que quiero perder Esta partida Fuera bromas Literalmente Tipo Quiero perderla Pero bueno Si la ganamos Pues ya está No pasa nada ¿Sabes? Tipo Hacemos cortes Y tal Y ya está No pasa nada Creo que la tiene el Orich Uy Le está bruneando Bien Ivana Bien Jugando bien Vamos Vamos Ivana Jugando bien Si señor Si señor Ivana Eh Lo has escuchado Sabes que está ahí Lo has escuchado Sabes que está ahí No La madre que te parió La madre que te parió Ivana Me cago en la virgen santísima Bueno No pasa nada Vamos a ponernos En ataque A un capitado Que vamos a ir con la M24 Con cien y pico balas Y espérate que esto todavía No remontemos Vamos allá Bueno Estamos en defensa Vamos a ponernos un maestro Por saber Bueno Última derronda Vamos a ver que hacemos Esto me gustaría ganarlo Me gustaría acabar de esta partida Ganándola Bueno Si señor Ya está Cuatro para cuatro Vamos a apuntar Está bien Está bien No necesitamos más No necesitamos más Vamos a aguantar Y ya está Ojo arriba Literalmente esto es súper fácil ganarlo Esto es súper fácil ganarlo Vamos a aguantar Vale Están ya arriba Bien Están ya para arriba Otras tengo cámaras Así que Perfecto Vale Ok Tranqui Chill Entrar No te van a poder entrar Buen tiro Si señor Vale Vamos a estar arriba Si esta gente Vamos a aguantar Y ya está Vale Tenemos uno atrás Por si colaba Por si colaba Increíble Increíble ese ángulo Increíble ese ángulo Increíblemente guapo Ese ángulo Qué cojones Puto ángulo de mierda Vale Pues lo tenemos Voy a dar cuidado principal De hecho Ah Si estás de aquí Está perfecto Yo jugaría Si fuese tu posición Jugaría un poco más agresivo Controlaría principal Pero No está mal ¿Qué vas a pusearle? Vale Aguanta ahora No piques Vale Perfecto Eso no hace nada Gente principal Qué jodido Estoy jodido Porque estaba uno en principal Estaba uno en principal Y mira cómo está jugando el mute He escuchado uno atrás Y me he cagado por eso Porque literalmente El de atrás Me veía completamente De hecho va a matar al mute O está en la trampilla Está en la trampilla Bro Nah Literalmente Lo he escuchado atrás mío Te lo juro Lo he escuchado en principal Digo vale Si me doy la media vuelta Literalmente el pavo Me va a matar ¿Sabes? Se ha drogado ¿El mute qué hace? Tío Wow Literalmente he perdido esto Por auténtica Por auténtica mala suerte Tío Y por ser malísimos La verdad Ya me jodería Bueno pues nada chavales Mala suerte Es lo que hay Me he pensado que el pavo Estaba detrás mío Por eso me he levantado No he hecho otra cosa La verdad Me he pensado que el pavo Estaba detrás mío Y estaba en la trampilla O no sé dónde estaba realmente Es que no sé ni lo que ha hecho la Ivana No sé ni lo que ha hecho la Ivana Tendría que haber cubierto al este No lo he cubierto No lo he hecho al refrag Se ha matado Lo que hay Así que nada Un placer Y nos vemos en la próxima Chao Chao Eso ya